¡Oye, espéranos, amigo! ¡Necesitamos que nos lleves! ¡Auxilio! ¡Auxilio! Parece que alguien está en problemas, socios. ¡Auxilio! Así es, Sherman. Parece que viene de por aquel lado. ¡Vamos! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Caballos desbocados! ¡Caballos desbocados! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Caballos desbocados! Parecen caballos desbocados. ¡Caballos desbocados! ¡Caballos desbocados! Ciertamente. ¡No! ¡Deténganse! ¡No puede ser! ¡Vienen directo hacia nosotros! ¡Caballos de papel! ¡No se preocupen! ¡Los de tubo! ¡Sí! ¡Con su tubo! ¡Es solo un viejo truco de vaqueros, socios! ¡Los caballos desbocados siempre dejan de correr al oír una tuba! ¡Yo no lo sabía! ¡Vamos a meterlos al corral! ¡Es hora de que coman! ¡A comer, a comer, caballitos! ¡A comer, a comer, a comer! ¡Vengan a comer! ¡Yip, yip! Su avena deben comer. ¡O a las cabras se la daré! ¡Rico, rico! ¡Les vas a ver! ¡Vengan ya! ¡Es hora de comer! ¡A comer, a comer, caballitos, a comer! ¡A comer, a comer, vengan a comer! ¡Yip, yip! Agua tienen que beber. Agua de pichancha y rica de saber. De pichancha no de llave es. Muy sabrosa y refrescante es. Caballito, a comer. Un poquito de agua te hace mucho bien. Come tu ración mientras tocamos.